¡Hola chicos! Bienvenido al canal Mujer Analista. Jaiman fue visto en el auto con su nueva novia. Todos los detalles antes de nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. ¡Muchas gracias! Jaiman, uno de los actores favoritos de Turquía, fue visto en el auto con su nueva novia. Sin embargo, aún se desconoce quién es la novia de Jaiman. Si bien el evento crea una gran emoción en el mundo de los tablodillas, los fanáticos y los medios se apresuran a superar este secreto. En las imágenes que se difundieron rápidamente en las redes sociales se ve que junto a Jaiman se ve un automóvil con una mujer joven. O aún no está claro quién es esta misteriosa mujer que se dice que es la novia de Jaiman. Los medios de comunicación iniciaron una intensa búsqueda para saber quién es la nueva novia de Jaiman. Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado ningún movimiento claro. Si bien algunas especulaciones se destacan con un modelo de Jaiman, otras afirmaciones continúan por un tiempo de que tiene una delación con un hombre que vio el set de una serie de televisión o una película. Jaiman guarda silencio sobre este tema que es un hombre meticuloso en la protección de su vida privada. El actor había declarado en sus antorices declaraciones que portaba y no se mantenía alejado de las cameras de su vida privada. Por lo tanto, Nancy disparó un comunicado oficial sobre la novia de Jaiman. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós.